Un joven odontólogo falleció tras la volcadura del vehículo en el que viajaba en la avenida Madero Oriente. El percance tuvo lugar a escasos metros de la desviación al recinto ferial frente a la colonia ciudad industrial de Morelia. La unidad siniestrada es de color negro, la cual terminó destrozada. De acuerdo con las autoridades, el finado respondía al nombre de Diego, de 26 años de edad, vecino de Ciudad Hidalgo. Agentes de la unidad atención inmediata fueron quienes encargaron las respectivas averiguaciones, con el apoyo de peritos criminalistas.